En septiembre de 2020, la FIFA interviene en la Federación Venezolana de Fútbol, nombrando un comité de regularización encabezado por el mismo presidente de la federación que había renunciado unos meses antes. No sé si se entiende el galimatías que vamos a ver hoy. El mismo que organizó la directiva a intervenir sería su mismo interventor. Y luego, dos años después, la FIFA lo sanciona a él, al interventor y a su equipo de trabajo interventor por manejos irregulares, que era precisamente por lo cual se intervino a la Federación Venezolana de Fútbol. Entonces, vamos a revisar el caso, si hay culpables o no, cuál es la verdadera sanción de cada uno y los efectos que esto pudiera tener inclusive en la Federación Venezolana de Fútbol actual. De esto va esta edición de Fútbol en Línea a nombre de JuegaEnLínea.com. ¡Comencemos! Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Armando Naranjo, arroba naranjazos10. Mi cuenta en Twitter, arroba naranjazos en Instagram. Vamos a revisar y vamos a tratar de explicarles a todos ustedes de qué se trata todo esto, porque es muy raro, pero el fútbol venezolano es así. Y tenemos que explicarlos para entenderlo, qué es lo que puede suceder y qué es lo que a continuación pudiera inclusive afectar la Federación Venezolana de Fútbol. Eso lo vamos a hablar al final, como conclusión. Y además tenemos la posible posición o la posición que habría tenido Laureano González ante tamaña sanción que le acaba de imponer la FIFA. Pues bien, vamos a pasarnos por acá y vamos a revisar los antecedentes porque tenemos que conocer de dónde viene todo esto. Pues bien, la FIFA en septiembre de 2020, hace dos años, compuso este comité de regularización de la Federación Venezolana de Fútbol conformado por, atención, su presidente, señor Laureano González, los demás miembros, Bernardo Añor, Luis Eduardo Fernández, Gilberto Velasco y Carlos Terán, con tres funciones claras muy bien definidas por parte de FIFA. ¿Cuáles eran? Gestionar la actividad diaria de la Federación Venezolana de Fútbol, organizar y celebrar elecciones de todos los miembros de la federación y organizar y celebrar elecciones también del nuevo consejo directivo de la Federación Venezolana de Fútbol. Bueno, con esto se ponen en marcha a trabajar, pero dos años después aparece este dictamen de FIFA. ¿Sí? El día de ayer, para ahora que grabamos este programa. Un dictamen de FIFA donde lo someten o lo suspenden o lo inhabilitan o lo sancionan con lo siguiente. Atención. Laureano González. Se inhabilita a Laureano González para ejercer cualquier clase de actividad relacionada con el fútbol durante cinco años tras declarar lo culpable de mala gestión de los fondos de la federación, mala gestión de los fondos de la federación y de la FIFA, incluso mediante un sistema de facturación ficticio. Ficticio. Gravísimo. Se inhabilita a Carlos Terán porque, bueno, para ejercer cualquier clase de actividad relacionada con el fútbol durante dos años tras declarar lo culpable de aprobar y aceptar beneficios económicos indebidos en forma de pagos mensuales adicionales. Fíjense que los cargos son distintos porque las sanciones son individuales. Vamos a seguir revisando las demás inhabilitaciones. Se inhabilita a Bernardo Añor, Luis Eduardo Fernández y Gilberto Velasco para ejercer cualquier clase de actividad relacionada con el fútbol durante un año. Ojo que esta inhabilitación se suspende de una vez porque aquí entre paréntesis se fijan dice sanción que se deja en suspenso durante un periodo de prueba de dos años tras declararlos, eso sí, culpables de aprobar y aceptar beneficios económicos indebidos en forma de pagos mensuales adicionales. Fíjense que son tres cosas distintas. Laureano González por sistema de facturación ficticio, incluso, porque son varios temas. A Carlos Terán por beneficios económicos indebidos en forma de pagos mensuales adicionales. Y también a Bernardo y a los otros tres por lo mismo. Pero son casos distintos, es decir, a todos les salpica lo que pasó con Laureano González y ya vamos a hablar de eso al cierre. Fíjense, además imponen multas la FIFA. Una multa a Laureano González por 410 mil dólares y multas individuales por un importe de 10 mil dólares a los señores Terán, Añor, Fernández y Velasco. Entonces, ¿quiénes son los señalados por FIFA? Vamos a conocer y vamos a revisar rápidamente quiénes son, porque son gente relacionada con el fútbol desde hace un tiempo. Laureano González, exfutbolista, casi todos lo conocen, dirigente del fútbol por más de 40 años, era adversario, sí, a lo mejor no lo sabías, de Rafael Esquivel, pero luego Rafael Esquivel en una de sus movidas, en una de sus jugadas que le permitieron, sí, mantenerse bastante tiempo al frente de la federación, lo integró en su equipo de trabajo. Tanto así que al final se convirtió inclusive en vicepresidente de la Federación Venezolana de Fútbol. Por eso sí, cuando Esquivel cae en desgracia por el caso de FIFA Gay, Laureano no dudó en desmarcarse, inclusive señalarlo, a pesar de haber trabajado juntos por más de 20 años. Entonces, Laureano González es puesto o elegido por FIFA para ser el presidente de la Junta Interventora de la directiva de la cual el mismo Laureano era presidente, o fue presidente, todo muy FIFA, ¿no? Laureano además, bueno, ha sido miembro del Comité de Apelaciones de FIFA y vicepresidente del Comité Olímpico Venezolano. Vamos a ver, Carlos Terán. Carlos Terán, abogado de doctor en leyes, formó parte del Consejo de Honor de la Federación por casi 20 años, por más de 20 años. Es miembro de la Comisión Disciplinaria de FIFA, bueno, era miembro de la Comisión Disciplinaria de FIFA hasta este momento, porque habría quedado inhabilitado, habría que ver, en ese sentido, no pudiera seguir. Bernardo Añor. Bernardo Añor, sí, es un conocido exjugador vinotinto, histórico, porque formó parte del equipo campeón o de los medallistas de oro de los centroamericanos y del Caribe de 1982. También jugó con la vinotinto en los Juegos Olímpicos de Moscú en 1980. Después que se retiró del fútbol, formó parte de varias agrupaciones o movimientos que tenían el objetivo de lograr cambios en la Federación Venezolana de Fútbol, sobre todo en el tema ético, moral y de honestidad dentro de la federación. Fue llamado entonces por la uriana justamente por eso, viendo en él un tipo independiente que podía formar parte de un comité regularizador y que necesitaba una persona de la... ¿cómo les digo? Sí, de la fama que tenía Bernardo Añor como un tipo reconocido y correcto. Ahora, él lo aceptó también como una oportunidad justamente para poder hacer algo por el fútbol venezolano. Y ahora sale salpicado con estos temas que ya vamos a revisar al final más adelante. Gilberto Velasco, exgeneral de división de la Guardia Nacional, fue futbolista amateur, ha tenido cargas de relancia fuera del fútbol, como encargado de la represa del Guri en algún momento, director de seguridad de la Gobernación de Bolívar, cargo que lo conecta finalmente con el fútbol porque de ahí forma parte, forma parte, no, va a formar parte del Mineros de Higuaiana como presidente de Mineros de Higuaiana. Ahí entonces arranca su relación con el fútbol, Leandro González lo convierte en oficial de seguridad de Conmebol hasta el día de hoy y con FIFA se convirtió también en oficial de las eliminatorias suramericanas, oficial de seguridad me refiero. Luis Eduardo Fernández, Luis Eduardo Fernández, administrador especialista en finanzas y comercio internacional, expresidente del Deportivo Petare, exdirector de la Bolsa de Valores de Caracas, pero llega al Comité de Regularización luego de hacer el curso de FIFA CIES y ellos lo recomiendan con FIFA para que formara parte del Comité de Regularización. Ahora, hay un detalle adicional, es hijo del político venezolano Eduardo El Tigre Fernández. Ahora bien, vamos a revisar un par de cosas. Empecemos por concluir lo siguiente. Son sanciones individuales. Resumen, Laureano tiene juicio por parte de la FIFA por varios temas, por lo mismo que el resto, pero por varios temas solo para él y por eso tiene la multa de 410 mil dólares y además la inhabilitación por cinco años. Terán, por su parte, comparte una de las acusaciones a Laureano y va a tener una inhabilitación ya activa de dos años y los otros tres, Añor, Fernández y Velasco, la inhabilitación está suspendida, es decir, no están inhabilitados, pero si tienen una multa de 10 mil dólares. En este sentido, ¿son culpables o no son culpables? Bueno, parece, según lo que me informan, Fernández, Añor y Velasco no estarían culpables, pero sí estarían salpicados porque formaban parte de esto. Habría que ver si un tema de omisión, no lo vieron, no lo ejecutaron, pero estaban ahí. Entonces, la multa es pequeña. Ellos pueden apelar. No se sabe si van a apelar en este momento. Habría que ver porque la apelación pudiera salir muy costosa. Entonces, sumanle la apelación a los 10 mil dólares que tienen que pagar si no la ganan, pero a lo mejor apelan o podrían apelar porque si no son culpables, ese antecedente les mancharía su carrera dentro de la dirigencia del fútbol. Habría que esperar entonces si ellos van a apelar o no. Con respecto a Laureano González, hay que decirles algo que no es un tema menor. Laureano González ya parece que se ha pronunciado. Los amigos de Dioma Football con los cuales, por cierto, me apoyé en la fichita de cada uno de los sancionados, publicaba más temprano a la hora de grabar este programa esta posición de Laureano González. Yo no voy a pagar esa... Yo ya estoy retirado. Según Dioma Football sería la respuesta de Laureano González a la sanción que le está imponiendo la FIFA en este momento. Ahora, para ir terminando, les decía, ¿cómo puede afectar esto a la Federación Venezolana de Fútbol Actual? Bueno, pudiera afectarle, pudiera generarle ruido por lo menos. ¿Por qué? Bueno, porque este comité o estas cinco personas que conformaban el comité y que hoy están siendo sancionadas de manera individual fueron los encargados de montar las elecciones, de organizar las elecciones en las cuales ganó la directiva actual. Elecciones que fueron muy fuertemente denunciadas por Jorge Silva y su equipo de trabajo o el equipo de campaña de la otra plancha que era contraria a la plancha de Jorge Jiménez. Entonces, no sabemos si FIFA vio también este tema a la hora de sancionar, no sabemos si esto forma parte o no sabemos si a la FIFA le hace ruido o no que unas personas a las cuales ellos están sancionando por manejos irregulares también tengan o no que ver con manejos irregulares denunciados por la plancha contraria a la directiva que hoy está colocada en la Federación Venezolana de Fútbol por manejos irregulares por una de unas elecciones que estaban organizadas por justamente los sancionados hoy. Entonces, ¿hace ruido o no hace ruido? Lo podemos seguir conversando porque aquí ustedes tienen siempre la última y principal palabra en este canal. Hasta aquí esta edición espero haberles podido explicar un poco el panorama que pinta todo esto alrededor de todo lo que tiene que ver con la dirigencia del fútbol venezolano que siempre está siendo señalada nacional o internacionalmente ahora. A nombre de juegaenlinea.com el lugar más seguro para divertirte te invito a que te registres porque tienes el código naranjazos aquí abajo y puedes recibir 10 dólares como bono y bienvenida si te registras con el código naranjazos en juegaenlinea.com el lugar más seguro para divertirte. La invitación también a mis redes sociales donde permanentemente podemos estar en contacto arroba naranjazos10 en twitter y arroba naranjazos en instagram da invitación también a que te suscribas a este canal para que sigas recibiendo contenido bien utento como este todos los días y agradecidos con todos aquellos que comparten todo esto para que más gente se entere de que va esto y por supuesto los que dan like porque ayudan a que esta comunidad siga creciendo todos los días nos vemos en una próxima edición de fútbol en línea a nombre de juegaenlinea.com nos vemos en la próxima edición de fútbol en línea de fútbol en línea de fútbol en línea de fútbol en línea